Mmm, crema de chocolate. ¿Hay algo mejor? ¡Leo! ¡No! ¡Suelta el frasco! ¡Ah! ¡Oblígame! ¡Woohoo! ¡Oh sí! ¡Mira esto! ¿Por qué? ¡Eso es todo! ¡Wow! ¡Tú lo pediste! ¡No! ¡Empieza a limpiar! No puedo creer que mamá hiciera eso. Necesito que este lugar esté impecable. No hay tiempo que perder. Tendré que lavar mi camiseta. No te preocupes, mamá. Lo tengo todo bajo control. Mmm, demasiado tarde. ¡Ups! ¡Eso es todo, Leo! ¡Lee tu libro! ¡Es un poco aburrido! ¡Oh! ¡Mi teléfono! Mamá no se dio cuenta. Debo ser muy cuidadoso. Solo actúa genial. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Lo tomaré! Ya sabes, puedes hacer tarea adicional. ¡Diviértete! ¡Estoy tan celosa! ¡Nunca puedo hacer nada divertido! ¿Quién quiere leer libros? ¡Ah! ¡Acabemos con esto! ¡La lectura es importante! ¡Me gusta callado! ¡De hecho, demasiado callado! ¡Ja, ja! Mamá nunca sabrá que tengo un teléfono de reserva. Así es como quiero pasar mi tiempo. ¿Leo? Mmm, debería haberlo sabido. ¡Leo! ¡Mamá! ¡Oh! No es lo que parece. Estoy muy decepcionada de ti. Ahora ponte a estudiar. Lo esperaba. Por eso tengo un plan C. ¡Oh! Este me gusta. Buen intento, mamá. ¿Qué dijiste? ¿Cuánto llevas ahí? ¡Guau! Es buena. Pero estoy mejor. ¿Ahora dónde estaba? ¡Ajá! ¡Te tengo! Esta es tu última advertencia. Lo siento, mamá. ¡Guau! ¡Qué libro más interesante! ¿Se fue? Espera. Ya no tengo más teléfonos. Esto... Esto no puede estar pasando. ¡No! ¡No! ¡Espera! Estaba empezando a entrar en pánico. Significas mucho para mí. Nunca te dejaré. Espera un segundo. Necesito ocultar mi mejor teléfono. Y creo que sé cómo hacerlo. Pero necesito ser rápido. Abriré el libro por la mitad. Voy a poner el teléfono aquí. Luego dibujaré a su alrededor. Eso se ve bien. Ahora tomaré un cortador y cortaré a lo largo del contorno. Necesito que esto sea preciso. No necesito hacer un corte profundo. Solo quiero sacar una pequeña cantidad de hojas para poder colocar mi teléfono en el espacio. Mamá, estoy tratando de leer. ¿Te importa? Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Gracias, mamá. Pero es hora de ir a la cama. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Nada. Definitivamente no es un teléfono. Buenas noches. Deliciosos dulces. ¡Oh, no! No lo comerás. Conoces las reglas. No son buenos para ti. Pondré esto en un lugar seguro. Aquí están bien. Activaré el protocolo de seguridad. No puede detenerme. Esos dulces son míos. Necesito tener cuidado. No puedo activar la alarma. Esto va a ser complicado. Me lo tomaré tranquilo y con calma. Solo un poco más. Es hora de avanzar. Estoy tan cerca que casi puedo oler esos dulces. Dulces caramelos. Tranquilo. Los tengo. No fue tan difícil. No funcionó el sistema de seguridad de mamá. Los extrañé. Vengan a mí. Voy a disfrutar esto. Oh, sí. Eso es dar en el clavo. Más. 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 Más suerte la próxima vez, mamá. Ajá. Soy un genio criminal. ¿Qué es ese sonido? Oh, no. Es mamá. Debo volver a poner esto en su lugar. Oh, creo que podría notar que faltan algunos dulces. Es tan obvio. ¿Qué voy a hacer? Necesito pensar en algo. Tal vez pueda usar esta toalla. Empezaré por enrollarla. Será como una salchicha. Mmm, salchichas. Concéntrate, Leo. Ahora sacaré los dulces. El frasco debe estar vacío. Colocaré la toalla en el frasco. La sostengo en el centro y luego pongo los dulces alrededor. Todo esto va según lo planeado. El frasco comienza a verse lleno y los dulces esconderán la toalla. Bien, creo que está listo. Mamá nunca lo notará. Estoy bastante feliz con esto. Mejor lo regreso. Leo, ¿estás aquí? Espero que no estés comiendo dulces. No lo haría, mamá. Me alegra oír eso. Tal vez he sido demasiado dura contigo. Te mereces un regalo. Puedes comer uno. ¿En serio? Por supuesto. Pero solo uno. No digas que no soy buena contigo. Te amo, cariño. Yo también te amo, mami. Bastante inteligente, ¿ah? Oh, un nuevo video. Lo estaba esperando. Todos deberían suscribirse a este canal. Es hora de hacer tu tarea. Aquí tienes. Oh, gracias, mamá. Te acabo de decir, Leo. Tomaré eso. Pero mamá... Está bien. La haré. Te estoy vigilando. Y puedo tener algo de tiempo para mí. ¿Sabes? Creo que tomaré una siesta. Odio la tarea. Solo quiero divertirme. Espera. ¿Mamá está dormida? ¿Por qué estoy haciendo la tarea? Prefiero jugar al fútbol. Esto es mucho mejor. Mira mis habilidades. Y es Leo. Gana uno, dos. Dispara. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, gran atrapada, mamá. Lo tienes. No puedo esperar para hacer más problemas de matemáticas. Asegúrate de hacerlos. Guau, alguien se levantó de la cama del lado equivocado. Escuché eso. No puedo mantener los ojos abiertos. Sabía que pasaría. Hasta luego, tarea. Tengo un plan mejor. Necesito trabajar en mi álbum de metal. Vamos a rockear. Pero en silencio. No quiero despertar a mamá otra vez. Esto suena genial. Guau. Uh-uh. Tal vez necesito algo más grande. Esto es mejor. Hora del gran final. ¿Ah? No. Por favor, no. Me estás tomando el pelo. Esto no es tarea. Esta es la última advertencia, Leo. No volverá a suceder. Lo prometo. Espera. Ya cayó. Hace lo que tengo que hacer. Vuelvo enseguida. Área despejada. Objetivo localizado. Toma eso. Toma eso. Enemigo en seis. Hmm. ¿Debería? Sería un tiro difícil. Pero me arrepentiría si no lo intentara. Aquí vamos. ¡Ja, ja, ja! Soy demasiado bueno. Look, 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 look. Esto fue asombroso. ¿Ah? ¿Qué es eso? Estoy empapada. Espera. Esto no es mi tarea. Esto es lo peor. ¿A quién le gustan las matemáticas? Hmm. Esto va a seguir pasando. Pero tengo una idea. ¿Todavía está despierta? Tengo una fotografía mía. Tendré que sacarme los ojos. Cuidado. Casi. Son exactamente lo que necesito. Los colocaré en mis párpados. Oh, no puedo olvidarme de mis anteojos. Mamá, terminé. ¿Ves? Y está todo bien. Espero. Mamá, te estoy hablando. Ey, no seas grosera, mamá. Uh-huh. ¿Estás bien? Ah, ojos falsos, ¿ah? Le mostraré. ¡Terremoto! Oh, estás despierta. Leo, ¿por qué hiciste eso? Estoy muy enojada contigo. Espera. Terminé mi tarea. ¿Puedo usar mi teléfono ahora? Oh, cierto. Bien hecho. Algo no anda bien. ¿Qué tal? No sabía. Ya no soy lo que era antes. Solo hay una cosa por hacer. Hora de una limpieza profunda. Prepárense. Me siento tan viva. La adrenalina. Sin piedad. Un hogar limpio. Es un hogar feliz. La suciedad está por todas partes. Sí. Oh, estoy atorada. Soy una máquina de limpieza. Y va yo. Estas papas son tan deliciosas. Gaby, no. Baja esas papas lentamente. ¿Qué sucede? Hola, ¿cómo estás? Eres mío. Esto es personal. ¿Con quién estás hablando? Baja la aspiradora. No, no. No vale la pena. No, no. No. Basta. Me duele. Detente, por favor. Oh, no. Espera. No puedo quitarla. ¿Por qué me haces esto? Mis labios. Se sienten. Se sienten. Oigan, no está mal. Gracias. Ya. Toma eso. Y eso. Limpiar es tan aburrido. ¡Wow! Sí. Movamos este montón de ropa. El suelo es una buena opción. Esto me quedaría bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡La, la! ¡Sí! ¡Oh, oui! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡No! ¡Ayuda! ¡Wow! Sí que tuve suerte. Supongo que no estoy destinada a limpiar. ¿Qué es esto? ¡Ah, vea la fila! Oigan, ¿quién apagó la luz? Tengo miedo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Solo tengo que darle un empujón más. ¡Sí! Apuntaré este rollo justo ahí. ¡Lo logré! ¿Qué tienes que decir al respecto? No, no quise hacerlo. No hay piedad para ti. ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira todo este increíble relleno! Es como tener nubes por todas partes, justo en mi habitación. ¡Qué demonios! ¿Qué está pasando aquí? Todo este lugar es un enorme absoluto desastre. ¿Qué? ¿Julie lo hizo? ¡Oh! Eh... ¡Hola, papá! Esto es completamente ridículo. Supongo que será mejor que me ponga a limpiar este desastre. Muy bien, volveré a colocar todas estas plantas en su lugar. ¿Por qué hay tanto papel higiénico por todas partes? Ni siquiera es un juguete. ¿Libros en el suelo? Así no es como tratamos a los libros en esta casa. ¿Ah? ¿Un coche de juguete? Tienes que estar bromeando. Lo siento, papá. No te vi. Ah, no puedo con esta chica. Oye, espera un segundo. Tengo una idea genial. Tengo el auto y un cepillo de escoba. Voy a juntarlos. Estas ligas de goma deberían hacer el truco. También necesitaré estos dos pequeños palos de madera y cinta adhesiva, por supuesto. Muy bien, aquí el primer paso es poner las ligas elásticas. Quiero ponerlas alrededor de las ruedas planteras del coche. Así. A continuación los palos en el capo, así. La cinta adhesiva para mantenerlos en su lugar. Ahora es el momento de agregar la parte más importante, el cepillo de escoba. Usaré las ligas antes. Cepillo asegurado. Nubes, nubes, nubes por todas partes. ¡Oh, papá! ¡Corre! No, no, no. Solo quédate ahí. Todo está bien. Déjame mostrarte lo que tengo. Una escoba a control remoto. Puede limpiar todo el lugar. Oh, sí. Solo mira esa velocidad y potencia. ¡Asombroso! Y parece que he terminado. ¡Wow! Está definitivamente la escoba más genial que he visto en mi vida. ¡Es tan bonita! ¡Oh! ¡Mmm! Es un gran sándwich. ¡Tú completas mi vida! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡No te preocupes, cielo! ¡Yo me encargo! ¡Detendremos a esos gérmenes! ¿Eso es suficiente? ¡Achú! ¡Gracias, mamá! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Me preocupé mucho! ¡Por fin voy a terminar el juego! ¡Oh! ¡Me pica la nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te atrevas! ¡Oh! 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 ¡Esto requiere medidas drásticas! ¡Un segundo! ¡Qué voy a empacar! ¡Se acaba el tiempo! ¡Me llevaré todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me largo de aquí! ¡Buena suerte, hijo! ¡Oh! 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 ¡No es nada! ¡Eso fue gracioso! ¿No, mamá? ¿Mamá? ¡Oh, bueno! ¿Pero qué? ¡No lo creo! ¡Mamás! ¡Miren! ¡Oh! ¡Mi pequeña crece! ¡Pero no puedo salir así! ¡Cambiemos tu look! ¡Qué aburrido! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Ah! ¡No es mi estilo usual! ¡No puedo usarlo! ¡No servirá! ¡Calma! ¡Ponte esto! ¿Qué elegiré? ¡No! ¡Esto es lindo! ¡Esto es mejor! ¿En serio? ¡Lo siento! ¿Qué le sucede? ¡Esto se vería genial! ¡Ah! ¡No sé cómo lo hicieron! ¡Pero bien! ¡No terminamos! ¡Esto te favorecería! ¡Confía en nosotras! ¡En serio! ¿Cómo lo hacen? ¡Pero esto no sirve! ¡Mira! ¡Te verás adorable con esto! ¡Debería comprar sola! ¡Piensa rápido! ¡Este es un look particular! ¡Pero tiene rock! ¡Hablando de rock! ¡Un poco de rosa nos sobra! ¡Suficiente, mamás! ¿Qué? ¡Bueno, se acabó! ¡Ya me harté! ¡Eso no te luce! ¡Hagan algo, por favor! ¡Oigan! ¡Llevan todo el día aquí! ¡Ya cerramos! ¡No! ¡Debo hallar algo! ¡No me importa! ¡Ups! ¡Lo siento, cariño! ¡Al menos podrán charlar! ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo creo en ti! ¡Ven con nosotras, cielo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yo puedo! ¡Estoy nervioso! ¡Hagámoslo! ¡Me quitaré esto! ¡Me veo tonta! ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ah! ¿Tienes un moño? ¡No, mira! ¡Es mi atuendo completo! ¿Lo ves? ¡Doble! ¡También tiene rock! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Es increíble! Pensé que eras un nerd. ¡Oh! ¡Espera! ¡Son mis papás! ¡Tienen estilos diferentes! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Yo tengo dos mamás! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Me alegra haber venido! ¿Dónde podría estar Julie? ¡Hola, papá! Te escuché gritar, así que vine enseguida. ¡Oh! ¡Te ves un poco sudorosa! ¡Espera! ¡Puedo arreglar eso! ¡Aquí vamos! ¡Solo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hace mucho calor afuera hoy! ¡Pero tengo cosas que hacer! ¡Espera, Julie! ¡Déjame secarte la cara! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz de que estés disfrutando de tu cereal! ¡Sí! ¡Es rico! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¡Nutella! ¡Voy a comer un poco! ¡Oh! ¡Te ensuciaste un poco la cara! ¡Espera solo un segundo! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Cómo hizo este lío? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Amo el chocolate! ¡Es lo mejor! ¡Ah! ¡El mono te va a besar, papá! ¡Mua! ¡Ok, hija! ¡Mono, eres mi mejor y mi favorito! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Papá! ¡Ayuda al mono! ¡Oh, no! ¡Necesitará sonarse la nariz! ¡Tiene que haber algo! ¡Oh! ¡Este rollo de papel higiénico podría ser la solución! ¡Espera! ¿Qué? ¡Se sonó la nariz con mi camisa! ¡Eso es tan repugnante! ¡Siempre se escapa o hace un desastre antes de que pueda ayudar! ¡Espera un segundo! ¡Creo que tengo una gran idea! Ok, tengo este rollo de papel higiénico. Lo desplegaré de esta manera. Y ahora voy a empezar a doblarlo o enrollarlo. ¡Listo! Bien, a continuación voy a necesitar unas tijeras. Cortaré esto por la mitad. Aquí vamos. Ahora este pedazo de cartón. Voy a necesitar una regla y este cúter porque voy a cortarlo. La regla funcionará como una guía que pueda hacer un corte recto en este cartón. ¡Perfecto! Ahora tomaré esta tira y la cortaré en cuatro cuadritos iguales. Necesito este popote porque quiero envolverlo con el cuadrito de cartón. Bien, ahora es el momento de regresar con el pequeño rollo de papel higiénico. ¡Excelente! Es un pequeño rollo de papel higiénico. Tengo este pequeño soporte, así que puedo poner el papel en él. Voy a terminar esto. ¡Y tarán! Tengo dos rollos de papel higiénico, pero no termina aquí. En realidad son aretes. Estoy emocionado de dárselos a Julie para que pueda usarlos. Aquí tienes, hija. Ahora tienes acceso al papel higiénico. ¿Ves? Puedes sacar un poco de tu rollo. ¡Oh, vaya! Tengo pendientes divertidos ahora. Oye, hay algo de suciedad en mis zapatos. Necesito un poco de papel de mis aretes. Ya lo limpié. Debería ser suficiente. ¡Ah, ayú! Es hora de salir de aquí. Oye, alguien usó todo el papel higiénico. ¡Papá! Necesito que traigas más papel higiénico. ¿Qué? Julie, no te olvides de tus aretes. Eso te salvará. Tus aretes, Julie. Tus aretes. ¿Mis aretes? Cierto, me olvidé de ellos. Puedo usar el papel higiénico de ellos. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Hola, mamás! ¿Ven algo distinto? ¡Ay, no! ¿Por qué no dijiste nada? Es terrible. Es una broma, ¿cierto? No importa. Nos ocuparemos. Te haremos un pastel similar. Olvídalo. Será este pastel. Se ve genial, ¿no? No. ¿Por qué no? Ah, mamás, no es para tanto. Elige un pastel. Bueno, se ven bien, pero... Hay que arreglarlo. Esto no es bueno. ¿Lista? Al menos veré acción. Vas a caer. ¿Ah, sí? Pongamos límites. Este es mi lado de la mesa. Conserva el tuyo. A decorar. ¿Te gusta? Tu lado parece un funeral. Quiero palomitas. Mira esto. ¡Uh! Gracias, mamá. Mmm, recién horneado. Es tan intenso. No dejo de mirar. ¡Qué relajante! Le haré un favor. Te ayudará. ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Qué gracioso! Bien hecho, mamá. Estoy bien. Estoy bien. ¡Lo arruinaste! Toma, prueba. ¿Cómo te atreves? Odio al rosa. Creo que ya. Wow, asombroso. Todo lo que una chica desea. Ignora eso. Toma algo lindo, como esto. Hmm. Es broma. Las dos son geniales. Oh, qué alegría. Gracias, mamás. ¡Guau! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! Ah, no hay problema. Ups. Seguro sabe bien. Delicioso. ¡Prueben! Oh, qué difícil dormir cuando soy así de grande. Psss. Cariño, ¿estás despierto? ¿Qué sucede, querida? ¿Puedes darme algo de comer? Los bebés y yo tenemos hambre. Está bien. Te traje un bocadillo. Muchas gracias. Te traje surtido. No quiero nada de eso. Ya sé. Consigue un poco de esta fruta. ¿Fruta? ¿Pero has visto la hora? ¡Son las tres de la mañana! Pero hazlo por mí y por los bebés. Ni siquiera estoy seguro de adónde ir. Veamos. ¡Oh, no! Están cerrados. ¡Oh, allí también! Oh, de acuerdo. Lo tomaré en mis propias manos. ¡No! ¡Perdí el tren! Espera. Tengo una mejor idea. ¡Ah! El avión es la única forma de viajar. Bueno, hora de encontrar la fruta. Tiene que haber algo por aquí en alguna parte. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Lo hice! Ven aquí, fruta deliciosa. En el frasco ahora. No puedo creer que lo hice. Volví. ¡Y tengo la fruta! ¡Cariño, despierta! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡Ya no quiero eso! ¡Se comió todo lo demás que le traje! ¡Pero viaje tan lejos! ¡Es que no es justo! ¡Oh, creo que tengo hambre! ¡Cariño, despierta! ¡Estoy teniendo dificultades para dormir! Bien, toma esto. Intenta ponerte cómoda. ¿Te gusta esta flor? ¿O quizás música en vivo? ¿Qué tal este divertido pollo? ¡Tengo un papel higiénico bonito! ¡Mira! ¡Un montón de dinero en efectivo! De acuerdo, es hora de los besos pesados. ¡Un cachorro! ¡Sí! ¡Un cachorro! ¡Era lo que quería! ¡Gracias, cariño! Adelante, vuelve a dormir. ¡Qué bonito!